Hey chicos como estamos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal tenemos el día de hoy, el día de hoy pues tenemos más rides de Mewtwo precisamente aquí en el ex convento y como pudieron verlo en el título hoy vamos a hacer o más bien tratar de registrarle un Mewtwo a la novia de un amigo del Focke equipo que es este Carlos entonces vamos a registrarle el Mewtwo a su novia así que deseen media suerte chicos pues bien chicos ya está abriendo el huevito de Mewtwo, ahí lo tenemos vamos a irnos rápidamente a ingresar esto porque yo también tengo pase y acababa de ver una Kirle entonces también la quiero ir a hacer nos metemos rápidamente vamos a dar el pase ya son 15 personas corre y me mandó a otra sala pero ya está llenando y ese es el equipo que le preparé un charpedo para agua dos tiranitos y dos era creo saber si sale bueno así me resiste el equipo esperemos que sí chicos después regresamos cuando estamos prácticamente por empezar y ahí está chicos se acaba de caer el Mewtwo de la novia de Carlos entonces vamos a ver si sale bueno y se te va ya ser malitos varias cositas y sale de 2.261 no está muy muy bueno así que vamos a concentrarnos para no fallar ningún tiro Ahí está, hacemos un bien Dorada, curva Por favor, quédate Mewtwo Venga, uno, dos Y tres chicos, se nos queda la primera El mejor Mewtwo que he capturado hasta el momento Lástima que no es mío, pero Ahí lo tenemos Y como pueden ver Eh, creo que no Ahí está, lo registramos, se lo registramos Chicos, registro Nuevo para ella Y viene con psicocorte y bola sombra Bola sombra es un buen ataque, nada más sería Que ya cambie el psicocorte Por confusión y va a ser Pero muy, muy bueno Entonces nada más le dejamos nuestro recuerdo De que nosotros lo hicimos Ahí está, che Ahí está, muy, muy Bueno este Mewtwo, eh, igual lo vamos A valorar, sé que es del equipo azul, no No sé muy bien cuáles son sus mejores frases Pero vamos a ver Dice, es una maravilla Salud, defensa Increíble Creo que es 93, 96 Dives, más o menos Muy, muy bueno Y ahí lo tenemos Entonces ahorita voy a hacer la mía chicos Y nos vemos cuando lo esté capturando Pues bien chicos Vamos a capturarlo de una vez El mío A ver si sale bueno Y 2239 Siempre tengo mala suerte con esto Buenísimo Creo que sería el mejor capturado En mi cuenta principal No se quiere quedar Venga con piña Están genial Uno Dos Y tres Claro Las piñas son las que le gustan A este Mewtwo Y vamos a valorarlo Vamos a Simplemente me fascina Salud Ataque Que emocionante Debe ser como un 87% A Davis Hoy lo ponemos de favorito Ya estoy en casa chicos Y ya salgo tarde Y no quiero decir que por esto Estuviera todavía jugando Lo que pasa es que Tuve que regresar En la tarde A la casa Poner a cargar el celular Porque precisamente Se me estaba quedando sin batería Y ahorita estoy editando el video Y ya vieron todo lo que pasó Ese registro de Mewtwo Para la novia de Carlos Muy, muy bueno Ese Mewtwo 93 o 96 Dives Más o menos Creo que es 93 Porque decía Defensa Entonces pues Casualmente Después me los encontré En Kiosco de Palacio de Gobierno Así que Les mando un saludo A él y a su novia También Le mando un saludo A Eric No al Eric Que ustedes como Conocen O que han visto En los videos de Community Sino que A otro Eric Que casualmente Pues me lo encuentro Muy seguido Y lo acompañé A Hacer su incursión De Mewtwo También ahí En el kiosco Y pues También Casualmente Me encontré A Monserrat La ganadora Del Articuno Shiny Que también Iba a realizar Su primer Incursión De Mewtwo Ahí en el kiosco Y Lo registro Le salió Aproximadamente Con un 89 Dives Muy bueno O 90 Creo que es 89 90 Dives Muy, muy bueno Ese Mewtwo Y Pues ahora Que andamos Con los saludos Para terminar El video También quiero Mandarles Un saludo A todos Los participantes De los grupos De Whatsapp De Terrestres Pokeamigos Pokeequipo Pokemon Kudva Pokegoodies Incursiones Incursiones GDL Valor Y 100% Legales Así que Para todos aquellos Que siguen el canal Y son participantes De estos grupos De Whatsapp Pues les mando Un saludo A todos Y Recordarles Nada más Que mañana Estaré En Zapopan Haciendo el community El primer día De community De Ibi El domingo Pues estaré En el En Plaza Liberación Para entregar La Hacer las dinámicas Más que nada Y entregar camisas Pasadas Al final Del community Ahí en frente Del Teatro Degollado Si En frente del Degollado Chicos Así que Nada más Recordarles Que no olviden Suscribirse Dale like Comentar Compartir Para que esta comunidad Siga creciendo Mis redes sociales Están aquí abajito Y nos vemos En la próxima